Estamos frente a frente los dos Y te confieso Ay que se chocó mi vida lo que tú Ven, te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Ay amor, no entendiste mi vida Ya lo sé, mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozcas lo que soy Y me aleje de ti Amor, no entendiste mi vida Ya lo sé, mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozcas lo que soy Y me aleje de ti Corazón, sin querer no puedo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Dime ya por qué me da miedo Quedar como el ave Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Ay corazón, si te vas Enseñame cómo te olvido Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás ¿Qué? 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 Hay alguien más que igual a ti en mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar Si pecar ¿Qué? ¿Qué? De reír De vivir ¿Cómo quién? Ah Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Cuando me vaya a casar El padre dirá Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden pensar ¡Gracias!